Este año, el Día de las Niñas en las TIC se celebrará el 23 de abril. La celebración de nuestro Día de las Niñas en las TIC siempre ocupa un lugar destacado en mi calendario. Pero ahora mismo nos enfrentamos a un desafío sin presidentes. La emergencia sanitaria mundial del COVID-19 ha dado un vuelco a nuestro mundo. Limitar la propagación de este virus altamente infecciosa exige cambios radicales en nuestra manera de trabajar. Así que este año, les animamos a centrar sus actividades del Día de las Niñas en las TIC en los medios sociales y eventos virtuales. Convertamos este desafío en una oportunidad para demostrar realmente el poder de la tecnología para cambiar vidas. Seamos creativos en TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter y otras plataformas. Y si podemos, aprovechemos la posibilidad de las videoconferencias para conectar a distancia, para establecer diálogos, debates sobre estrategias más eficaces para colmar la brecha digital de género. Nosotros en la UIT estamos transformando nuestras propias celebraciones presenciales en Samoa en un evento virtual divertido y inspirador. Y para apoyar sus actividades, hemos desarrollado un nuevo paquete de medios de comunicación social que puede descargar en nuestro sitio web. Nuestro portal de las niñas en las TIC sigue siendo el medio centralizado para compartir sus actividades con la comunidad mundial. Seguiremos elaborando la cartografía de sus celebraciones virtuales, así que no olviden contarnos todo sobre su forma única de adaptar el Día de las Niñas en las TIC para lograr el máximo alcance y efecto. Les deseo a todos un atractivo, emocionante e inspirador Día de las Niñas en las TIC 2020 y sobre todo, manténganse sanos.